suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú muy buenas hemos culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo hablando del tema de la sociedad anónima fuentes muy importantes a nivel mundial aseguran que el barça se va a convertir dentro de muy poco en sociedad anónima sad pero modelo bayern el 50% del club va a seguir perteneciendo a los socios y otros 50 seguramente a multinacionales de arabia saudí y de emiratos árabes unidos se cae preocupación por una parte de los socios creen que van a perder el poder a decidir y la verdad es que no tiene por qué ser así el barça puede ser perfectamente sociedad anónima modelo bayern y los socios pues pueden tener perfectamente el derecho a decidir al igual que más de 100.000 socios del bayern munich además el club alemán con este modelo sad pues no le ha ido nada mal ni económica ni deportivamente lleva 10 títulos de liga consecutivos 6 champions no sé cuántas copas de alemania mundialitos etcétera es decir el bayern es uno de los mejores clubes de europa y del mundo y aquí por ejemplo en españa el atlético de madrid sociedad anónima tampoco le está yendo mal pero lo más importante ahora mismo es que en estos momentos el barcelona no tiene otra solución para poder fichar a jugadores por ejemplo como kilian mbappé que ayer anunció que se va del psg o hagan son probablemente los dos mejores jugadores del mundo en la actualidad pues el barça debe ser sociedad anónima es que no tiene otra para poder competir con el real madrid que parece que no pasó por la pandemia y que tiene barra libre en todo ya no entendéis no hace falta profundizar en el tema pues el barça debe ser sociedad anónima para poder quitarle mbappé al madrid que lo voy a volver a decir que tiene barra libre en todo el barça debe ser sociedad anónima para poder competir contra los clubes estado del petróleo tipo manchester city tipo psg y más que van mismo newcastle y más que van a comprar pues el barça debe ser sociedad anónima o si no vamos a tener dificultad para poder competir con clubes como el betis como el sevilla como el villarreal ustedes los socios queréis a un barça que tiene dificultad para competir contra el betis a que no verdad yo creo que los barcelonistas quieren que el barça y desean que el barça pues pueda competir otros clubes como el madrid como el city como el bayern etcétera pues no hay otra solución que el barça se convierta en sociedad anónima modelo bayern y con este modelo de sad más las ventas los patrocinadores etcétera el barça va a volver a ser el mejor club del mundo sin que los socios pierdan su derecho al voto y a decidir y para terminar con este tema cuando el barça se convierta en sociedad anónima modelo bayern dejarán de existir directivas incompetentes como la de bartomeu ahí lo dejo y ahora vamos con la actualidad nuestro barcelona el mesías víctor font ha dado esta mañana una entrevista a un famoso medio catalán vamos con lo más destacado de esa entrevista muy importante bueno esto fue lo más destacado de la entrevista que ha dado esta mañana el mesías víctor font a un famoso medio catalán la situación real del club la situación del club es más compleja y peligrosa y cuando la puerta volvió al club es que de verdad esto hay que estar fumado para que para creer esto pero yo soy optimista porque el club tiene un potencial y una magnitud descomunal ahora hay que empezar a hacer las cosas bien no para de flipar de verdad xavi compró un discurso demasiado optimista totalmente yo creo que también lo piensa él ha comprado el discurso del presidente y sólo he dicho sobre la opción de messi estoy seguro que puedo crear las condiciones para que pueda contribuir en el futuro oscar es que de verdad este hombre yo creo que que no sabe ni ni lo que dice ahora el humo que ha vendido xavi antes de niñar al barça es que esto me saca de quicio señores todo el humo que ha vendido xavi antes de tener al barça es por culpa de la puerta según este señor es por culpa de la puerta no paro de alucinar el tema messi víctor font el gran error de su mandato y de la historia contemporánea del club creo que era parte de la solución y no somos conscientes del coste no sólo deportivo era importante para hacer la transición el último pase el gol económicamente nos ayudaba a implementar el plan de choque con un messi campeón del mundo pensar en la marca barça estuve con su padre y su hermano y están muy centrados en esta etapa que le ilusiona otra falsedad de este hombre no le duele la marcha de messi él mismo ha insinuado claramente que el barça no podía mantener a messi antes de las elecciones porque pensaba que iba a ganar con esa estrategia y ahora dice totalmente lo contrario utiliza el tema messi simplemente para atacar a la puerta no le duele la marcha de messi para nada es más messi no quiso volver y ha preferido fichar por el inter miami bueno señores pues nada nuevo un señor que no acepta la derrota no acepta que la porta le pintó la cara en las anteriores elecciones miente descaradamente cuando dice que la situación actual del club es peor que la que dejó bartomeu uno tiene que estar fumado para creer esa mentira miente cuando dice que la porta echó a messi mientras que él sabe perfectamente que en aquel entonces la gente que tenía el dinero del barça ha dicho a la porta textualmente que si mantienes a messi retiramos el dinero y la porta no tuvo otra solución más que no renovar a messi y obviamente pues no es sincero y miente cuando no dice que la única solución para que el barça deje atrás sus problemas es convertirse en sociedad anónima y así vamos con el temazo principal como sabemos ayer se confirmó el bombazo kilian mbappé no va a seguir en el parís saint germain la próxima temporada pues bien estamos viendo que los cavernarios están en plenas masturbaciones mentales que este es el salario de mbappé de que ya están valdevas entrenando tal y cual el mismo discurso de hace siete años pero la realidad es que mbappé todavía no ha firmado por ningún club y está negociando con varios equipos entre ellos el barcelona es más la última opción ahora mismo para mbappé ese real madrid por el tema de los derechos de imagen ningún jugador cobrar 100% en el real madrid y kilian mbappé pues quiere cobrar el 100% de sus derechos de imagen pues bien fuentes muy importantes afirman que el psg confirma que kilian mbappé está negociando en estos momentos con el barça la cúpula del barça está en plenas negociaciones con kilian mbappé y su entorno es más una fuente parisina muy importante asegura que el barcelona está dispuesto a convertirse en sociedad anónima y hacer más de 10 traspasos entre ellos el de gabi y frinky de jong al mismo parís saint germain el único jugador que no es transferible ahora mismo en la plantilla es la min llamal la misma fuente afirma que kilian mbappé ve con buenos ojos ser nuevo jugador del barcelona la próxima temporada y está a la espera de que el barça pueda concretar su plan para cerrar su fichaje en verano estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no es cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo